5 Bueno señores y hace unos minutos acaba de caer y de una vez cantando uno de los presuntos autores de raptar y asesinar al pretamista de Miche identificado como papito préstamo a continuación le ofreceré mayores detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 en Atomayor una multitud detuvo y golpeó salvajemente a uno de los presuntos autores de raptar y darle muerte al prestamista Francisco Montero Leonardo cariñosamente papito préstamo de 46 años de edad el detenido el cual fue identificado como Christopher quien confesó ante las autoridades y ante los periodistas que todo fue planificado el antisocial detenido fue golpeado brutalmente por una multitud cuando este intentaba despojar de una motocicleta a una persona en la comunidad de Jalonga distrito municipal de Guayabo Dulce provincia Atomayor al principio el detenido tras ser arrestado alegaba que no tenía que ver con el hecho del prestamista pero luego confesó haber participado en el rapto pero que no lo hizo solo sino que junto a él participaron en el secuestro y el asesinato del prestamista el nombrado rubio y otro tal teca según él residen en el sector puerto rico de San Cristóbal nos encontramos aquí con el joven vamos a conversar con él cuéntanos tu colaboración con la policía para que esto se esclareca qué decir de este caso yo fui con el tipo y eso fue combinado con el seguridad de el que tenía la 12 y con otro que trabaja con él también cuál fue el móvil del hecho realmente qué fue que pasó fuimos a buscar los guardias entonces cuando lo que estábamos quitando los guardias quise empaquetar la pistola el pan a mí el pan a mí le disparó dónde fue eso que ocurrió en Michi dónde en Michi ¿dónde se encontraba papito? allá en la casa de él ¿y cómo entonces llegan donde papito? por el tipo por el seguridad de él él se encontraba en su casa tu nombre? querido y el carro, ¿usted le ha quitado un carro en la señora? no, no, no ¿y uno motor? no no según a datos ofrecidos por el comunicador amado pichulo de la cruz acerca del rapto del empresario papito préstamo indicó que el empresario habría sido raptado en una onda CRB negra y pedía el cierre de la salida de la ciudad posteriormente este comunicador hizo una transmisión en vivo dándole seguimiento al caso donde indicó que también había un carro blanco involucrado en el secuestro del empresario papito préstamo por lo que alertó a la policía de Ato Mayor este además indicó que la onda CRB color negra fue chocada y dejada abandonada próximo al oasis a unos 13 kilómetros al seibo de Ato Mayor el empresario papito préstamo habría sido herido de alma de fuego tras haber sido raptado en Miche en el vehículo anteriormente mencionado el cual dejaron abandonado próximo al parador el oasis a 13 kilómetros de la carretera del seibo Ato Mayor en cuanto a la hora detenido este fue trasladado por agentes de la policía nacional de Ato Mayor hacia el destacamento policial del seibo por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso más adelante lo mantendremos informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invitamos a suscribirse a este canal darle me gusta a este video y a compartir la información por todos los medios